Una cargadora Esto es una amistad militar Está toda enrejada Con su banderita española Una picadora Todo lo que pasa por allí no desmenuza Giratorias Mixtas con Oruga Lleva atrás el brazo con la cuchara Y delante Una picadora de piedra Detrás de esas cadenas hay unas fresas Para desmenuzar Novedad La cuchara gira Los 360 grados Ya no hay ángulos muertos Y aquí la recreación Minimalismo Otra clasificadora Aquí está la mixta Dándolo de comer Para que pique Y clasifique en función del grosor A través de las diferentes cintas Está desarticulada Más clasificadoras Para todos los gustos y tamaños Y aquí tenemos una giratoria Para trabajar en los desguaces Lleva la pinza Y tiene la posibilidad de trabajar a distinto nivel La cabina Oscila Para que el maquinista pueda ver Y por tanto coger Con mayor precisión Están pinzas De todos los tipos Esta es la más común de ver Una pinza De cinco cilindros Aquí está abierta Cogen el vehículo Y lo echan donde quieren Una cargadora También A distinto nivel Más clasificadoras Gigante rojo La llaman esta Vaya radiadores Parecen dos ventanales Y aquí las tripas Y el corazón Un motor de gasoil Que han dejado de gustación Voy a probarlo Voy a probarlo caballero Si le parece Lo pruebo Pues no está mal el zamón He montado aquí Un parquecito Para jugar La giratoria de pinza El lagarto dumper Y la giratoria con su cuchara Han puesto Adri Jockey En la cabretilla elevadora Esta cuchara Le han puesto un refuerzo Para que no se abra Que no se abra Que no se abra Gracias 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 Cuarto Un abrazo Motores de combustión El ventilador La correa de distribución El alternador La salida del volante del motor iría al embrague y a la caja de combustión El bloque de los pistones Esto es una caja de transmisión Es automática Este es un diferencial Direccional, esto va delante Llega la fuerza desde la caja de cambios Y se reparten el eje las dos ruedas Aquí tenemos los dos cilindros para girar a derecha a izquierda Pringles ¿Puedo hablar con las dos? ¿Puedo hablar? ¡Puedo hablar hace algo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una fresada de nieve, una cuña, otra cuña de nieve. Y aquí dos barredoras. Aquí vemos como a pesar de los esfuerzos por Feria de Zaragoza para disimular, no llegan a alcanzar los visitantes de otras ediciones. Ruedas y neumáticos de unos 70. Aquí está, mini volquetes. El mundo del cristal para cabinas y neumáticos de goma. Las orugas. Aquí vemos detrás de las cadenas. Tenemos la fresadora de piedra. Para desmenuzar el escombro. Gracias. 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 Novedad. Novedad en cuanto a funcionalidad. gira 360 grados. 360 grados. Deja 360 grados. La tonalidad. Es el mejor reconocimiento de un año. Una mini niveladora en modo apero. Aquí hay una discoteca, estas luces de neón verde. Cigüeñales, bloca de motor, pistones. Y cilindros. Todo en juntas. Y esto es bloque motor. Todo para la demolición. Pinzas, cizalla y martillo neumático. Este sí que llama la atención. Una pala cargadora blindada. Y va hasta su candadito. La visión se reduce, pero considerablemente. Lleva hasta su camarita de marcha atrás. He pedido al stand que me dejaran ver la cargadora por dentro, pero no están por la labor. Así que es lo que hay. Lo hacen en aljete. El nivel de aceite. Desde luego, a la hora de intentar abatir a la máquina, que observamos lleva cámaras laterales y frontal, lo mejor dispara a las ruedas. Porque es una rueda, un neumático normal, Earth, Moon, movimiento de tierra. Si el vehículo no anda, poco puede trabajar. Esto es una cuña. Primero se hace la perforación, se le hace el agujero, una barrena. Ahí. Y después, entra el aceite, salida del aceite, se expande y abre la roca. Pulidoras. Esto es para tener las baldosas como un espejo. Vamos a verle. Ahí está. Tres discos para pulir. Esta es una autopulidora. Se sienta el obrero y a pulir. Parecido a lo que usan en la obra para igualar el hormigón. Lo llaman también avión o helicóptero. Vea, neumáticos que nunca pinchan. Son macizas. A diferencia de la tradicional, que incluso puede llevar cámara. Y agua en algunos casos. Picadoras. Picadoras. Pinzas. Y estos son cizallas. Unas tijeras gigantes. Limpieza por presión. Aquí va el obrero impermeabilizado con sus cascos porque debe hacer buena ruidera. En este caso para sacar la pintura del asfalto a través de presión de agua. Menudo remojo. Típica pistola de presión. Y aquí vamos con demolición por presión de agua. Quitemos la bomba y es capaz de sacar todo el hormigón y dejar solo el almazón original. Ahí hay mucha gente que deben repartir algo. Vamos al 7. Aquí está la feria. Desde la feria señalan que el 70% de los visitantes son extranjeros. Solo un 30% son españoles. Una cargadora de cantera. Doble pistón. Se queda pequeño. No lo espero yo que está encima. doble pistón. Perforaciones. Perforaciones. Aquí los mandos de control. Otra perforadora, primero hacen el agujero y luego lo entuban. Los servicios de limpieza siempre fundamentales e importantes. Ahí están meneando los caramelos. Las marcas intentan impactar al visitante haciendo aquello de ande o no ande bien grande. Especialistas en hormigón, tanto en su teslado como en su ubicación. Muchos visitantes orientales, tanto por las propias marcas como interesados en el sector. Góndola, direccionales. Esto fue Smopic 2023 en Feria de Zaragoza. Gracias. 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 Gracias.